Te doy un premio si me dices cuál es, pues cuál va a ser, el Emojin, es un producto único, solamente Atomi lo tiene, es un producto que tiene muchos años de investigación y adicionalmente mucho dinero se invirtió, es un producto avalado y digamos apoyado por el gobierno de Corea y es un producto que tiene muchísimos testimonios, nomás piensa por un momento cuando llegue nuestro Emojin a Latinoamérica, a Colombia, wow, esto es maravilloso definitivamente, eso me tiene muy emocionado. A su tiempo llegará. Listo, entonces tenemos un producto estrella que solamente nosotros tenemos, el Emojin es uno de los productos que a nivel mundial tiene más ventas, no solo en Atomi, sino a nivel de muchas compañías de mercado en el red, entonces esto es maravilloso. Otro punto a favor de la compañía, no tenemos compras obligatorias, esto es magnífico, esto te permite llevar o operar un negocio de una manera tranquila, donde no vas a estar presionado mensualmente castigando tu bolsillo con productos innecesarios en tu casa. Entonces esto es maravilloso. Nos permite tener un negocio estructurado, un binario al infinito, lo cual nos permite tener un crecimiento acompañado, donde no hay límite, el límite te lo pones tú, nos permite tener negocio internacional en todos los países. Los puntos no se borran. ¿Qué compañía te da esa oportunidad de tener puntos que tú vayas acumulando cada vez que compras y tener puntos que se vayan acumulando? Que no se reseteen al mes que llega y vuelvas a tener que recalificarte y volver a comenzar o si no pierdes el trabajo que has hecho durante años, ¿no? Eso nos permite Atomi. No tenemos puntos, tenemos puntos, perdón, que se van acumulando cada vez que vamos comprando. Entonces esto es magnífico. Y finalmente estamos en una gran oportunidad. Tenemos un plan de expansión único e irrepetible en este momento. Entonces yo creo que ese es el punto cumbre de por qué hacer Atomi. ¿Cómo te parecería que Jeff Passos, no sé si conozcan quién es Jeff Passos, que es uno de los hombres más ricos, el segundo hombre más rico, porque ya no es el más rico. El más rico en este momento es Elon Musk. Si no estoy mal, Jeff Passos era el hombre más rico hace unas semanas. Lo pasaron, pero pues sigue siendo, imagínate, tiene muchísimo dinero. Pero ¿qué te parecería que Jeff Passos, que es el dueño de Amazon, te dijera, oye Jesús, te gustaría participar en la mayor expansión que tengo para mi compañía? Que te lo hubiera dicho hace unos 10 años, cuando empezó, cuando arrancó un poco más de 10 años que arrancó Amazon. Que te hubieran dicho, oiga, ¿le gustaría ser pionero de esta compañía que estoy arrancando? Bueno, pues mira, Atomi te da esa oportunidad. Nuestro presidente Jeff Passos está diciendo, mira, tienes la oportunidad de ser pionero de una plataforma internacional de comercio electrónico que te puede generar ingresos simplemente por recomendar productos y dar a conocer tu tienda virtual. Pues es lo mismo. Aquí tú tienes una gran oportunidad de impactar miles de vidas. Por un momento ponte a pensar que tú como latinoamericano tienes la oportunidad de ser punta de lanza a muchos países. Entonces, es que la oportunidad se transmite por nosotros, por nosotros, por los colombianos, los mexicanos, los peruanos, los chilenos, los argentinos. Tenemos medio mundo para poder que sea de nosotros. Esa es la oportunidad que tú tienes ahorita de posicionarte en un momento especial. Este momento nunca, nunca, nunca se va a repetir. Tienes un momento único, 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 único de poder cambiar dramáticamente tu economía. O sea, ¿de qué dependerá? De que tomes acción, de que le creas a la oportunidad, de que te registres y empieces a trabajar con tu equipo, que le empieces a contar a la mayor cantidad de personas. ¿Cómo van a llegar esos líderes a tu equipo? Comunicando, hablando, hablando con todo el mundo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y por ley de promedios, van a llegar esos campeones a tu organización. Entonces, esa es la invitación que te damos en esta mañana, de que tomes posición, de que simplemente le creas a la oportunidad, te des tú la oportunidad, le des la oportunidad a tus hijos, a tu familia, de cambiar tu vida de verdad. ¡Gracias!